Hola, buenos días a toda la gente del Chaco. Estamos acá en el mega concesionario Volkswagen, en la empresa Doncar, para ofrecerle la mejor oportunidad que usted tuvo en este 2014 para tener su cero kilómetro. De esta manera le vamos a presentar la nueva financiación de plan de ahorro para que usted tenga su auto pagando sin intereses todas las cuotas y también tenemos la novedosa manera de comprar un auto que es con entrega inmediata de todas las unidades. Nosotros le ofrecemos cualquier auto de la gama, ya sea un Goldtren, una Suran, un Fox, una Amarok. Para eso vas a tener que venir, acercarte a la avenida Sarmiento 1490 o también al mega concesionario Volkswagen que tenemos ubicado en la autovía Avellaneda y la avenida Sarmiento. O si no, si no te querés acercar, si querés contactarte con un asesor de venta, lo podés hacer al 3624 36 66 68. Los esperamos, un auto de Volkswagen va a ser tuyo, así que no dejes pasar este 2014 porque tenemos las mejores condiciones y hoy por hoy la inflación a nosotros no nos afectó. No dejes pasar esta oportunidad, te esperamos en Volkswagen, en Doncar, en el mega concesionario.